Para personas con dificultad en su desplazamiento o con alguna discapacidad física, es complejo convivir con espacios y situaciones que no necesariamente se adaptan a ellos. En un esfuerzo por mejorar su calidad de vida, beneficiarios de Senadis recibieron implementos que les permitirán mejorar su funcionalidad e independencia. Buenas días. ¿Qué cambio significa para usted contar con esta silla? Mucho, oiga, mucha ayuda, porque tenía una portátil que había que enfocarme, y aquí no, solo. César es un niño con discapacidad física y motora, que estaba sin silla de ruedas hacía casi tres años, y ahora por fin tuve la suerte que me la entregaron, para que se le haga más fácil su vida, sacarlo. Los aportes del Servicio Nacional de la Discapacidad corresponden a 300 ayudas en equipamientos, para un total de 197 personas. Es un esfuerzo conjunto que se realiza entre el gobierno regional, en el cual todos sus consejeros de manera unánime aprobaron más de mil millones de pesos dirigidos a las ayudas técnicas de personas con discapacidad de toda la región, y que lamentablemente en función de la pandemia se fue atrasando, pero logramos también con el esfuerzo, en este caso de la delegada, de generar las compras este año y proceder a la entrega de estos elementos que son vitales. Los recursos son asignados por el Consejo Regional de Maule, y cuya ejecución estuvo aplazada por casi dos años. El gobierno del presidente Gabriel Boric tiene un compromiso significativo e importante con la accesibilidad universal y por tanto tenemos desafíos por delante, y esto es ya ir cumpliendo con tareas que estaban pendientes y que son muy necesarias para las personas, pero también con asumir el compromiso de seguir colaborando con las personas que están en situación de discapacidad. Cada vez que hayan iniciativas potentes como estas que van directamente a la gente, pero con rostro, con nombre y rostro, vamos a estar disponibles para poner los recursos. Parte de estas ayudas fueron entregadas en persona y las otras despachadas a los respectivos domicilios.